Hola, soy Johanna Duerget, damos inicio a la jornada informativa de 4R de noticias regionales, donde resaltamos los hechos que ocurren en nuestras provincias. En nombre de este maravilloso equipo, gracias por la sintonía, donde quiera que estés. Estos son los titulares. Policía Nacional apresa en esperanza a cuatro presuntos integrantes de banda de atracadores. Procuraduría detiene operaciones de extracción de agregados y tala de árboles en Espaillat. Ministerio de Educación entrega más de 30.000 equipos tecnológicos a estudiantes en Bonao, Monseñor Noel. Cientos de familias son beneficiadas en operativo médico en Nagua. Medio Ambiente recibe inmueble del INDRI para impulsar el ecoturismo y mejorar atención a visitantes del Parque Nacional Baiguate. Y la Asociación Dominicana de Prensa Turística de Santiago celebrará elecciones este viernes. Iniciamos las informaciones. En el mes, miembros de la Policía Nacional apreciaron a cuatro de seis integrantes de una banda de asociación de malhechores que se dedicaban a realizar atracos a mano armada en la vía pública, momentos después de haber despojado de su cartera a un estudiante en el sector Cañeo de Esperanza Valverde. Los presuntos antisociales son Miguel Antonio Molina Ventura, alias Miguel, Jovelis José Zapata Fernández, Adriani Pérez Cabrera y Alex Rodríguez de la Rosa, cuyas edades oscilan entre los 18 a 21 años, resultando los dos primeros con traumas y laceraciones múltiples al ser atacados a golpes por una multitud que los atrapó cuando pretendían escapar. A dichos individuos, los agentes preventivos y de investigaciones criminales, les ocuparon la cartera de la estudiante Michelle Sánchez Castillo, de 19 años, que contenía todos sus documentos personales y algunos accesorios de mujer. También les ocuparon una mochila y una maleta que contenían en su interior tres teléfonos celulares, siete polo shirts, un juego de sábanas, una toalla, dos pantalones jeans y ropas de vestir para niños, junto a dos motocicletas sin placas y sin documentos donde se desplazaban para cometer los hechos delictivos, por lo que serán sometidos a la justicia. Los otros dos individuos prófugos, aún no identificados, escaparon en una motocicleta y andan fuertemente armados, por lo que se les exhorta a entregarse para los fines legales correspondientes. Y bueno, tres mujeres fueron apresadas en hechos separados, acusadas de la comisión de distintos delitos que incluyen robo y violencia intrafamiliar en las provincias de Barahona, La Vega y Puerto Plata, así lo informó la Policía Nacional. Las implicadas fueron detenidas mediante órdenes de arresto emitidas por el Ministerio Público. Una de ellas es Andreina Lafontaine, de 34 años, quien fue detenida mediante orden de arresto en Barahona, acusada de haber sustraído 80 mil pesos en efectivo de una pequeña caja fuerte que estaba debajo de la cama de la residencia de la señora, para la cual laboraba como empleada doméstica el pasado 14 de mayo, así lo indica el reporte policial. Bueno, la Policía Nacional sostuvo que otra de las apresadas es Mariela Santana, de 20 años, quien es acusada como presunta autora de robo en perjuicio de una nacional china, propietaria de una tienda para la cual laboraba en Puerto Plata. Fue apresada mediante orden de arresto Maridalia Rosado Veloz, de 28 años, por presunta violación al artículo 309.2 del Código Penal Dominicano, modificado por la ley 2497, que tipifica la violencia doméstica e intrafamiliar en perjuicio de su pareja, hecho ocurrido en la provincia de La Vega el pasado 23 de julio del presente año. Cambiamos de tema, la Comisión Oficial para el Control y Erradicación de Brotes de la Peste Porcina Africana ofreció una rueda de prensa en La Vega para informar a la población sobre las medidas para enfrentar la situación de esta enfermedad porcina que afecta al país. Esther López nos amplía en la siguiente historia. La Comisión Oficial para el Control y Erradicación de Brotes de la Peste Porcina Africana se declaró en sesión permanente para fortalecer las medidas implementadas en el país y optimizar la coordinación interinstitucional con los distintos equipos que están en campo en las labores de levantamiento, control y erradicación de la peste porcina africana. En las últimas 48 horas, los equipos bajo el mando de los directores regionales del Ministerio de Agricultura y de la Dirección General de Canadería continúan con el protocolo para la eliminación de los focos. La jornada que hemos seguido en todo el país desde que se inició el tema de la fiebre porcina africana, hemos hecho exactamente lo que mandan los protocolos internacionales para enfrentar este tipo de enfermedad. Aquí nos está improvisando. Elaboramos un plan de contingencia en apoyo al Ministerio de Agricultura. Es un plan de contingencia elaborado por los técnicos dominicanos con asesoría también de técnicos internacionales que nos permite llevar un protocolo de bioseguridad en toda la geografía nacional para la contención y blindaje de esta peste porcina africana. Las provincias con positividad a la enfermedad de los cerdos son Sánchez Ramírez, Santiago, Hermanas Mirabal, La Vega, Monte Cristi, Elías Piña, San Juan, el Distrito Nacional, Dajabón, Duarte y Santiago Rodríguez. Brigadas de control sanitario están en dirección hacia las demarcaciones para intervenir los criaderos de traspatio, ya que son susceptibles a contraer la enfermedad. El gobierno dominicano está aplicando las normas de los organismos internacionales para contener el avance de la peste porcina africana, implementando las regulaciones que manda a la situación sanitaria existente. Para 4R de Noticias Regionales, Esther López. Siguiendo con el tema, la peste porcina africana, que está presente en 11 provincias del país, no se transmite a seres humanos. Al respecto, el doctor Rafael Bienvenido Núñez, director de Sanidad Animal de Ganadería, explica qué es la peste porcina africana, los cuidados y las acciones tomadas para evitar la propagación de este virus. No tiene ningún riesgo para el ser humano que esté en contacto con los animales. Sí tiene que tomar las medidas de bioseguridad para no expandir la enfermedad a otros cerdos. Es decir, un productor que esté en presencia de animales enfermos no debe trasladarse ni estar en contacto con cerdos de otra región o de otra parte de su comunidad. El consumo de los cerdos no afecta a los humanos. Es decir, no hay limitantes sanitarias para que puedan ser consumidos. El presidente de la República instruyó al administrador del Banco Agrícola inmediatamente crear el mecanismo de pago de los cerdos que se han sacrificado por las acciones de prevención de la enfermedad. Esta crisis está manejada por el COE, junto con la Dirección de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura que encabeza todas las acciones por instrucciones del señor presidente de la República. Con esas acciones y la población, los productores, cooperando, podemos vencer a este virus de la fiebre porcina africana. Rafael Bienvenido Núñez, director de Sanidad Animal de Ganadería, pues asegura que las provincias identificadas con la enfermedad son Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Hermanas Mirabal, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, el Distrito Nacional, Duarte y Elías Piña. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos proyecta obras para impulsar la producción de arroz en Bajo Yuna. Más detalles en la siguiente historia con Silvia Infante. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Indri Olmedo Cabas Romano, expresó que continuarán la rehabilitación de los proyectos Aglipo 1 y 2 y que trabajan para iniciar oportunamente la extensión de los sistemas de riego hasta lo que será Aglipo 3 en la importante zona del Bajo Yuna, responsable de producir la mayor cantidad de arroz que se cultive en el país. En Bajo Yuna hemos estado trabajando en lo que es precisamente trabajando en el problema de la lluvia, en los drenajes, hemos estado trabajando en el río Nagua, hemos estado trabajando también en lo que tiene que ver con Caño Colorado, Caño Madrid, El Hobo, o sea, toda esa parte que hemos avanzado y que contribuye a que miles de tareas que se ven afectadas por las lluvias. Cabas Romano destacó que durante su primer año frente a la institución fueron rehabilitados múltiples drenajes en dicha demarcación, entre los que figuran los Caños Madrid, El Hobo, Colorado y Leandro, entre otros. Igualmente, se construyó una alcantarilla de cajón en la zona del aguacate, la cual mitigará inundaciones y garantizará el riego continuo a los cultivos de Aglipo 1. También fueron reparados estaciones de bombeo y se rehabilitaron múltiples compuertas, incluidas las importantes contramarea en el municipio de Nagua. En ese orden refirió también la rehabilitación de los canales en la presa de Atillo para este próximo año y el desarrollo de la presa de Ánima próximamente. Está contemplado lo que es rehabilitación de los canales de la parte central que tiene que ver con la presa de Atillo. Los canales de Angelina, Atillo en Cotuí, en Cotuí, en Juan Sánchez Ramírez. La primera es Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez. Y ahí estamos trabajando también, ahí está proyectado el canal de las Guaranas, todos esos canales, el canal de Gima, todos los canales centrales que trabajan con la presa de Atillo. Con relación al proyecto presa de Montegrande, Cava Romano expresó que es la más importante infraestructura hidráulica desarrollándose actualmente y señaló que la institución trabaja sin descanso para entregarlo el próximo año. El director ejecutivo del INDRI habló en esos términos durante una entrevista en la Corporación Estatal de Radio y Televisión, Canal 4. Para 4R de Noticias Regionales, Silvia Infante. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana dejó formalmente reanudados los trabajos de construcción de la presa Boca de los Ríos en la comunidad El Pastor, provincia de Santiago Rodríguez, la cual representa una solución a la principal problemática de la zona, el suministro de agua a la población y para el riego de miles de tareas de vocación agrícola y ganadera. Diana Carreras nos amplía. El acto encabezado por el administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, Ingeniero Rafael Salazar, fue antecedido por un acuerdo mediante el cual la institución se compromete a desarrollar múltiples obras sociales de impacto en el desarrollo de la comunidad y los diferentes actores de la provincia asumen el compromiso de proteger la cuenca hidrográfica a través del cuidado del medio ambiente. Los trabajos, que deberán concluir en unos 24 meses, fueron reanudados después de recibir la licencia ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de conformidad con la Ley 6400. La obra conllevará una inversión de 40 millones de dólares, dotará de agua potable el municipio de Sabaneta, permitirá regar miles de tareas de Santiago Rodríguez y de Jabón, además de generar energía limpia. Otro de los beneficios de la infraestructura es la regulación y control de avenidas de los ríos Guayubín y Guayajal. El ingeniero Salazar estuvo acompañado por la presidenta del Consejo de Administración de EGEIT, doctora Rosy Isabel Ruiz, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Sinapa, Wellington Arnott, el director del Gabinete del Agua, Gilberto Reynoso, la gobernadora de Santiago Rodríguez y Belice Almonte, el senador Antonio Marte, el alcalde del municipio cabecera de Sabaneta, Félix Marte, entre otros funcionarios y representantes de la empresa contratista. En este escenario, Salazar indicó que la obra marcará un antes y un después para los planes de desarrollo de esta región y la provincia de Santiago Rodríguez de manera particular. Dijo que, como en otros proyectos de EGEIT, en este se procurará desarrollar iniciativas que motoricen y permitan el avance de las comunidades impactadas. Como parte del convenio con los comunitarios, la EGEIT se compromete a reubicar a las familias de las zonas de impacto, la justa tasación de los terrenos y las mejoras, así como la adquisición de las parcelas en las que se edificará la obra. Para 4R de Noticias Regionales, Tiana Carreras. Cambiamos de tema, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, encabezó la entrega de más de 30 mil equipos tecnológicos a estudiantes del municipio Bonao. Esther López nos tiene los detalles. El ministro de Educación dijo que cerrar la brecha tecnológica, más que entregar un equipo, cumple con el propósito de mejorar la calidad de la educación. Roberto Fulcar exhortó a los amigos, padres, madres, tutores y maestros a que acompañen a sus hijos en el buen uso de estos equipos que se entregan con la intención de cerrar la brecha digital en República Dominicana. Amigos y amigas de Monseñor Noel, de Bonao, de Piedra Blanca, de Maimón y de sus distritos municipales, acompañen padres, madres, tutores, familia, acompañen a sus niños, acompañen a los estudiantes para que saquen el mejor provecho de esta oportunidad que le estamos dando, cerrando brecha digital en la provincia de Monseñor Noel. En la actividad se entregaron 30,038 equipos tecnológicos distribuidos a igual número de estudiantes de los distritos educativos 1605 de Piedra Blanca, 1604 y 1606 de Bonao. Son 18,093 tabletas para estudiantes de primero a sexto grado y 11,945 netbooks para secundaria. Tener acceso a toda la sabiduría que va construyendo colectivamente la humanidad para que nuestros muchachos de hoy no tengan la carencia que tuvimos muchos de nosotros, para que ellos puedan tener la misma oportunidad que tiene un joven estudiante de la capital o de Santiago. A la actividad asistieron la gobernadora provincial Raquel Jiménez, el director del recinto OAS Fonao, Carlos Manuel Luciano Ramírez, el senador Héctor Acosta, el diputado Orlando Antonio Martínez, Everto Antonio Núñez, alcalde municipal, además de Estadislao Peralta, director distrital 1604, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Norberto Ortiz y el director provincial de salud, José Baez. Para 4R de Noticias Regionales, Esther López. Hacemos una pausa cuando retornemos más informaciones en 4R de Noticias Regionales. Mantenga la sintonía. 4R de Noticias Regionales, soy Johanna Duerger, gracias por la sintonía, es un placer informarle. Más de 4 mil personas fueron beneficiadas durante un operativo médico organizado por las fundaciones Puerta Divina de Nagua y el Buen Samaritano de La Romana con la colaboración del Ministerio de Interior y Policía. Más detalles en la siguiente historia con Ramón Santana. La jornada fue realizada en la Escuela Básica de San José de Villanagua e incluyó servicios de medicina general, ophthalmología, pediatría y cardiología. Las personas consultadas recibieron un kit de medicamentos de acuerdo a su condición de salud. Stalin Basque, de la Fundación Puerta Divina, dijo que la iniciativa busca ayudar a personas de escasos recursos a tener acceso a la salud preventiva y que los mismos puedan contar con los medicamentos básicos, especialmente en este momento en que el país es afectado por la pandemia del COVID-19. El operativo se extendió a la localidad de Matancita, donde también fueron beneficiados decenas de familias de escasos recursos. En la actividad también participó Fermín Guerrero, asistente del Ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez. Para las regionales de 4R de Noticias, Ramón Santana Álvarez. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibió un inmueble propiedad del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos ubicado en la entrada del Parque Nacional Baiguate en Jarabacoa. Yoconda Paulino nos cuenta más. El Ministerio podrá hacer uso de este inmueble tras la firma de un convenio entre el ministro Orlando Jorge Mera y el director ejecutivo del INDRI, mediante el cual esta última institución cede por espacio de cinco años sus derechos de uso, disfrute y goce al título gratuito de la propiedad. La edificación servirá para que tanto los trabajadores del parque como los visitantes cuenten con espacio de educación, orientación, recreación y alojamiento para el desarrollo del turismo de naturaleza. Otras áreas que posee la edificación son una cocina y dispensario, un baño interno, dos baños externos para visitantes, una garita a la entrada, una área de parqueos para el personal y los visitantes, un sendero al salto con energía eléctrica y un sistema alterno de paneles solares. El Parque Nacional de Baiguate está ubicado en el municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega, en la cordillera central, creado mediante el decreto 571-2009. Tiene una extensión de 24.13 kilómetros cuadrados de singular belleza y atractivo para el ecoturismo. Esta zona presenta un clima tropical lluvioso con una temperatura promedio anual de 22 grados Celsius y lluvias abundantes durante casi todo el año. En esta zona existen unas 48 especies de flora representadas en 32 familias, entre las que hay dos endémicas y 19 nativas. Dentro del parque se encuentra el Salto de Baiguate, una hermosa cascada de agua situada en un precioso cañón. Las personas que lo visitan suben a la cascada y se lanzan de ella al agua. En las regionales para 4R de Noticias, Gio Conda Paulino. En otra información, la Policía Nacional informó que apresó en Santo Domingo Este a tres miembros de una red delictiva que supuestamente se dedicaban a cometer fraudes electrónicos usando equipos tecnológicos y plataformas digitales. Se trata de Esteban Andrés Santos, Héctor Alejandro Vázquez Acosta y Fernando Alberto Guzmán Félix, quienes fueron apresados por miembros de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva, quienes realizaron los apresamientos atendiendo a una orden judicial de allanamiento a una vivienda en el sector Zavica de Mendoza. A Santos le fueron ocupados una balanza electrónica, dos teléfonos celulares, dos computadoras laptop, un disco duro, un automóvil dentro del cual fue ocupada una pistola de fogueo modificada para disparar balas de nueve milímetros y cuatro cápsulas. Y a Vázquez Acosta y a Guzmán Félix les fueron ocupados dos computadoras laptop y cinco teléfonos celulares. Y bueno, continúa desaparecido el señor Manuel Emilio Núñez Grullón de 79 años de edad, por lo que sus familiares siguen solicitando ayuda para dar con su paradero, ya que no lo ven desde el pasado sábado cuando salió de su residencia en el sector Pedro Mir, Villa Ebenecer en San Pedro de Macorís. De acuerdo con parientes de Núñez, este fue visto por última vez cuando salió a cobrarle a unos clientes y luego abordó un motoconcho a la salida del ingenio Colón donde se desempeña como prestamista. Quienes ubiquen al señor pueden comunicarse con Maritza Castillo al 829-326-7875 al 829-326-7875. La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales detuvo proyectos de extracción de agregados y de tala ilegal de árboles detectados en operativos de inspección realizados en la provincia Espaillat. Miembros del Ministerio Público detuvieron la operación de extracción de agregados dirigida por un hombre identificado como Gadi Polanco que no contaba con licencia ni evaluación de impacto ambiental en violación a la norma ambiental vigente. Polanco fue citado a comparecer ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la provincia Espaillat y bueno las autoridades también fiscalizaron la tala ejecutada por Ramón Emilio Reyes Peralta quien había cortado más de 11 árboles de caoba en un predio de la localidad. Choferes del transporte interurbano confían en que las autoridades continuarán con el asfaltado de la carretera Casabito-Constanza. Desde Constanza nos tiene más detalles Riquevis Tiburcio. Choferes del transporte interurbano hacen llamado al gobierno para que continúe con el asfaltado y se agregue el alumbrado y señalización de la carretera Casabito-Constanza. Los turistas vienen y no ven en la carretera y tuve muchos accidentes principalmente con ellos porque vienen y cuando hay un chiste neblina no se ve sino hacen un alambrado una iluminación buena la carretera se pone mejor. El asfalto no lo han parado no sé el motivo. Han pasado últimamente muchos accidentes ¿por qué? Por la señalización de la carretera eso es algo tremendo tú tú hablas y eso es algo tremendo anda uno de noche mira y eso es difícil nosotros transportistas estamos pasando un tiempo muy difícil. En otro orden la asociación de clubes de baloncesto de Constanza realizan una rueda de prensa para dar a conocer los detalles del torneo de baloncesto superior Constanza 2021 en tiempos de COVID. En esta ocasión le hemos dedicado el torneo a la figura del ministro de deporte el licenciado Camacho ingeniero Francisco Camacho y en la parte deportiva a un ícono de este deporte el profe Nidio como se le conoce en la cancha. que para entrar allí al torneo todos debemos de presentar nuestra tarjeta de vacunas todos debemos de llevar nuestra tarjeta a mano debemos de llevar nuestras cédulas de identidad y electoral a mano allí se van a estar impartiendo las macarillas manitas limpias y alcohol. También el ayuntamiento se ha comprometido y ha enlazado con el Ministerio de Salud Pública para el protocolo que se exige no solo en el país sino en todo el mundo por la OMS y para la culminación del torneo lógicamente también se compromete con la premiación los trofeos entre otras cosas que se van a desarrollar durante este torneo. Desde Constanza para 4RD Noticias Regionales Riquevis Tiburcio Con esta información concluimos esta entrega de 4RD Noticias Regionales Gracias por la atención prestada a la invitación para que siga disfrutando de nuestra programación Será hasta la próxima.